Música Te pones guapa Te van a hacer tu party A ver si pescas algo ahí Con mi champerón vamos a bailar mami Con tu máscara, yo no sé que te iba a ir a bailar con tu máscara Le estaba ahí bailando Mami, le estaba a bailar Música 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 Música